Si podemos hablar de los diferentes géneros que hiciste, ¿cuál fue el que más te gustó, el que te sentí más identificado? A mí me gustan mucho Hijos, esta peli que tenemos acá al costado, porque aparte fue especial, digamos, irme a vivir siete meses a Italia, a estar allá, nada, como fue algo que uno no se lo espera y la pasé muy bien y me gusta mucho la película. Y después también me gusta mucho la peli que se estrenó el año pasado, que se llama Ausente, esta de la relación del alumno y el profesor. Creo que como trabajo mío como actor fue el más completo, donde yo veo que he avanzado un montón en un montón de cosas, y más ahora que estoy dando clases es como que trato de reafirmar conceptos y cosas que yo trato de transmitir. Y ahí es como que veo que dije, está súper limpia la actuación y me gusta mucho ese trabajo. Pero en general me gusta, yo soy fanático del drama, entonces es donde me siento más cómodo, sí, me gusta mucho. ¿Como proyecto personal, aparte de dar clases, como me decías, tenés algún tipo de película que te gustaría hacer, algún protagónico? Sí, ahora terminé de escribir un guión, quiero ver ahora, a ver si empiezo a moverlo, mi idea es poder dirigir una peli. ¿Dónde actuarías vos? No, para dirigirla. Ah, bien. Tengo idea de actuarla, pero bueno, es difícil por ahí actuar y protagonizar, dirigir y protagonizar una película es complicado. Digo, como abarcar todos los roles es difícil, pero no es imposible. Así que estoy ahí como con mucha energía con eso también y viendo a ver qué sale. Y después voy a filmar ahora, por primera vez, una participación en televisión también, en una miniserie, viste, como las que se dieron el año pasado, tipo, maltratadas y ese estilo. ¿Dónde vas a participar? Se llama El Último Caso de Rodolfo Walsh y la protagonizan Luis Machín y Luis Siembrovsky, María Abad y otra gente, Juan Palomino. Y ahí tengo un capítulo, digamos, es como una historia protagonista de uno de los capítulos, porque son 13 capítulos. ¿Y en qué canal sale? Todavía no se sabe, creo que pueden ser o Canal 7, América o Canal 9, que son como los que compran ese tipo de ficción. Y después voy a filmar otra peri también, una ópera prima de un exalumno director, con... Ay, el actor mexicano, ahora no me sale el nombre, el que estaba en R. U.A. Felipe Colombo y Luz Cipriota. Pero bueno, eso es más para mitad de año. Bueno, o sea, que proyectos tenés, o sea, trabajo también, o sea, cuando vos arrancaste con esto, te imaginabas que te iba a ir así, porque te fue, o sea, desde mi punto de vista te fue muy bien. Sí, sí, yo la verdad que estoy súper contento, o sea, miro para atrás y estoy orgulloso del laburo que voy haciendo y hago, la verdad, lo que me gusta. O sea, en tele no me muevo mucho porque las cosas que me ofrecen por ahí no me interesan, porque siento que doy unos pasos para atrás en vez de... Más cine. Sí, y entonces, nada, por ahí yo quiero cosas, no digo protagónicos en televisión, pero algo que tengan más continuidad. Y en tele yo no soy conocido, entonces no me dan esa posibilidad y hay como un tira y aflojo ahí de que yo no quiero hacer porque siento que voy para atrás y ellos no me quieren dar esa posibilidad porque por ahí no soy conocido en la tele, entonces, nada, yo creo que en algún momento se va a dar y dejo que suceda naturalmente. No es que me vuelvo loco por hacer tele porque vivo de mis clases y de hacer cine, entonces... O sea, que vos no querés participar de un escándalo para estar en la tele un día. No, no, eso no. Que es lo que hay ahora, ¿no? No, no. Vos querés ganártelo por tu profesión, me parece bárbaro. Bueno, Caco, muchas gracias por la nota, realmente nos ponen muy contentos, no sabía que habías hecho tantas películas, la verdad que uno tiene en cuenta algunas, pero contanos la que podemos ver online. Online se llama Stephanie y la pueden ver en www.cuevana.tv Y bueno, vamos a tratar de que se consigan las películas tuyas en Cargadena. Sí, o que las pasen, que se... Ah, sí. Estaría bueno que la gente de acá de la ciudad pueda ver las pelis y aparte porque son con actores, digo, más allá de estar yo, con actores conocidos y las pelis están buenas. Ahora que hay un ciclo de cine por los barrios, podemos pedirle a la gente de la municipalidad. Claro, sí, 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 estaría bueno. No sé, voy a ir al baño con un traigo en el ojo. Igual no te duele. No. Bueno, cualquier molesta que tienen, me lo traes mañana, ¿vale? Te llevo a tu casa, ¿dónde vivís? Podemos volver al club. ¿Al club? Sí, es que yo me quedaba dormido en el Juan Pablo. No estaba profe, pero la esperaba acá, sentada en la vereda, no se haba problema. No, vení, subí. Porque la verdad que me empieza a preocupar con qué pasa si no está. No, no sé lo que tendría que hacer. Igual me parece que estás haciendo un mundo de una tontería porque la abuela lo debe estar esperando en la casa. Profe, no me puedo bañar que estoy todo lleno de cloro. En el cuarto no quiere pagar el arreglo del piso. Yo le dije. ¿Cómo está? Mirá, te venís a mi casa. Te armó algo en el living. Igual sabés que me puedo meter en problemas, ¿no? Que no te puedo dejar en la calle o llevarte a la policía.